Organizados en seis comisiones, los delegados cienfuegueros que asistirán a la cita partidista recorrieron varias entidades y centros de producción y servicios de la provincia, como la Casa de Altos Estudios, el Hospital Gustavo Aldereguía Lima, la Refinería de Petróleo y la Mipime Tropical Hawa, donde intercambiaron con los trabajadores y constataron los resultados en el orden económico y social. De igual importancia, resultó conocer sobre las impresiones que realiza el Ministerio de la Construcción en el municipio de Cienfuegos, en empresas de relevancia nacional como la UEB Cereales, la cual se encuentra en el final de la segunda etapa inversionista en el área de descarga de buques y almacenamiento con tecnología y asesoramiento de montaje italiano. El proceso de inversión que pretende terminar este año, pues solo queda una fase, otorgará una mejor calidad en el proceso y las condiciones de trabajo para quienes ahí laboran. Cienfuegos fue la única provincia del país que cumplió el plan de entrega de viviendas. El compromiso de los trabajadores de la construcción con este programa ha permitido tales logros, aseguraron a los delegados los responsables de hacer cumplir las tareas asignadas. Además, explicaron que los hogares que hoy se construyen están destinados en su mayoría a mujeres con tres o más hijos, a personas en situación de vulnerabilidad y en cargos de otras entidades. Asimismo, los partidistas del territorio conocieron sobre los trabajos inversionistas que se realizan en el territorio para lograr el abastecimiento del agua en todas las zonas. En horario vespertino, un momento clave constituyó la presentación del proyecto de candidatura para integrar el comité provincial y los candidatos a miembros de su buro ejecutivo. Otra ocasión especial y como colofón de la jornada de actividades fue la participación de los delegados en el acto de reconocimiento a los trabajadores de la empresa agroindustrial a su carrera 14 de julio por constituir el primer central del país en cumplir su plan de producción de azúcar al entregar más de 75.000 toneladas de este producto. Marian Cueto Groero, Notisur.